Muy buenas tardes desde la Iglesia Latina, buscando la gloria de Dios, desde el centro de Warren, Ohio, como todos los domingos, un domingo más, venimos dándole seguimiento a esta serie de mensajes acerca de los nombres de Dios. Y hoy, en el día de hoy, le traigo Buenas Noticias, el final de esta serie y cadena de mensajes que hemos venido desarrollando para la gloria de Dios. Fue una serie bastante larga, puesto que Dios, hoy en el resumen verán que tiene más de 99 nombres reconocidos en la Biblia y que están apoyados por la palabra del Señor. Esos 99 nombres que yo traje, esos nombres que yo traje no son nombres que yo inventé, son nombres que realmente están registrados en la palabra. Esta serie de mensajes que Dios puso en nuestro corazón, trabajar fue una tarea larga, pero para el dolor de Dios lo terminamos y aquí estamos para darle culminación a esta serie. Pronto estaremos hablando del diezmo y estaremos hablando de lo que es praise and worship, de lo que es adorar y alabar a Dios. Esa va a ser la nueva encomienda que Dios puso en nuestro corazón para desarrollar algunos mensajes. Pueda que esos mensajes nomás tengan un mensaje porque no todo da para para hacer una serie, pero si el Espíritu Santo y Dios quiere, pues hacemos más de un mensaje o hacemos un mensaje y hablamos del diezmo y el otro hablamos de alabar y adorar a Dios. Quisiera comenzar, quisiera comenzar recalcando de nuevo que las puertas de la iglesia están abiertas los lunes para la oración, la cual es liderada por Shelley Roberts y un servidor Rafael Suárez Ramón. Las puertas abren a las seis y media y la oración de la iglesia buscando la gloria de Dios liderada por el pastor Chuck, el pastor principal y pastor Greg y pastor Brian, que son ministros, pastores de la iglesia también y tenemos otros nombres, hombres de Dios y ministros de la iglesia como David Ellis, Holly Ellis y otros más. No se pongan bravos si no los menciono. Este también tenemos un especie de un estudio bíblico en los martes auspiciado por Esther y John, los cuales están ahora trabajando en una serie que se llama God Talk. Dios habla. Los invitamos para que vengan. Las puertas también están abiertas a las seis y media los martes, los miércoles en las puertas abren a las seis y media para un servicio auspiciado por pastor Greg y pastor Brian alternativamente y algunos otros ministros que vendrán como un pastor, un hombre de Dios, pastor Steve Moff de Geneva, aquí en Ohio, el cual también va a estar prestando su servicio de la iglesia y nos trae prontamente el sábado un mensaje que es también cuando la iglesia abre las puertas los sábados a las seis y media. Y ahí donde ahora en el mes de abril vamos a tener diferentes hombres de Dios, pastores que vienen de otros lugares que van a traer su modesto mensaje a la iglesia de Warren buscando la gloria de Dios. Los domingos también la iglesia abre las puertas a las diez y media para un servicio auspiciado por Pastor Chuck y la nueva generación. Gracias por sus comentarios, por su apoyo, por sus vistas. Es un honor que nos hacen cada vez que recibimos el apoyo y esos comentarios de ustedes para este proyecto que fue iniciado y que el tema es que nosotros queremos abrir una iglesia latina y vamos a tener un día específico de la semana donde el servicio va a ser en español. Todo va a ser en español e inclusive el café va a ser en español y luego va a ser un café cubano. Así que los invito a la iglesia buscando la gloria de Dios en el centro de Warren Ohio. Quisiera primeramente abrir en oración y después darle finalidad y continuidad a esta serie de mensajes. Padre celestial, creador de los cielos y la tierra, venimos ante tu trono de gracias Padre en este día, en esta tarde para darte gracias Padre por permitirnos levantarnos, por permitirnos respirar, hablar Padre, por permitirnos Padre caminar. Padre es una bendición un día más de tu creación vivirlo. Padre te damos las gracias de todo corazón por el pueblo cubano, por la familia en Cuba, por los hermanos alrededor del mundo en Panamá, alrededor de los Estados Unidos en California, Armando, y por los hermanos Padre que nos apoyan Padre. Gracias Señor. Oramos por el pueblo de Israel, oramos por el pueblo de Cristo, por el pueblo escogido. Pedimos paz en el mundo Señor. Te damos gracias Padre por permitirnos estar aquí, por permitirnos traer estos mensajes Señor, que sabemos que cambian vida, tocan corazón en el otro lado de la línea Padre, porque cuando reclamamos la sangre del Cordero, Señor, se hace presente en los hermanos Padre. Reclamamos la sangre y el nombre de Cristo para la Anisairi, en Youngstown Padre, una familia puertorriqueña Padre, que estuvieron viniendo a la iglesia Padre, que han estado pasando por situaciones. Padre, bendícelos, protégelos, amparalos, Señor. Padre, venimos ante ti con la promesa que tú nos haces en la Biblia, que todo lo pidamos en fe lo recibiremos, que todo lo que pidamos en el nombre de Cristo lo recibiremos. Cristo dijo que todo es posible si puedes creer, hermano. Cree, Señor, cree que tus finanzas se arreglarán, cree que tu matrimonio se arreglará, cree que tu hijo va a salir libre de la prisión, cree que tu hijo va a salir libre de la policía, cree que tu hijo va a ser libre de la droga, libre de todo lo malo. En el nombre de Jesucristo. Amén. El primer nombre que vamos a tratar en el día de hoy es Jehová y lo en Israel. El Señor de Israel, el Dios de Israel. Aquí vemos que el Dios de Israel totalmente distinto de todos los dioses falsos y es único. Nadie es como él. Dios es soberano. Dios es omnipotente, omnipresente. Dios es único. Como Dios no hay otro. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios es el que te dio vida. Dios es el que te sostiene. Dice que ángeles acamparán alrededor de los que le temen, dice la palabra. Así que si usted le teme a Dios, ángeles acamparán alrededor suyo y sus familiares y su familia estará protegida. Este nombre lo podemos encontrar en Génesis 33 20, en Éxodos 5 1 y en Salmos 6 8. Perdón 6 8. Salmo 106 48. También ahí podemos encontrar. Es el nombre del altar. Este nombre es el nombre del altar de Jehová, Israel. O sea que después de su enfrentamiento con Dios, Israel erigió después de su enfrentamiento con Dios y de la bendición de Dios sobre él. Génesis 32 24 30. Génesis 33 19 20. Jacob Jacob después de su enfrentamiento con Dios. Ahí es lo que dice la palabra. Juró al principio de su de su prediginaje que si el Señor lo guardaba entonces el Señor sería su Dios. Jesús. Génesis 28 20 21 cumplió ese voto reconociendo a su Dios e incorporando su propio nombre nuevo con fe. En Génesis 33 20 nos dice la palabra. Y erigió allí un altar y lo llamó el el oje Israel. Jacob decidió, dedicó este altar en honor. De el el oje Israel, Dios, el Dios de Israel para el honor de Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y para el honor del Dios de Israel como un Dios en el pacto con él. En Éxodo 5 1 la palabra nos dice después Moisés y Aron y Aron entraron a la presencia del faraón y le dijeron Jehová, el Dios de Israel. Dios dice así, dejad ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El relato del del éxodo es fundamentalmente un conflicto entre dos dioses, el Señor y el faraón que en la que en la que en la que en la región egipcia egipcia, en la religión egipcia, se creía que fuera una encarnación del Dios sol. O sea, el faraón se creía a sí mismo un Dios y había que reverenciarlo como el Señor Dios. Pero Dios le probó al faraón y a su pueblo que ellos estaban equivocados porque todos ustedes saben lo que pasó con el faraón y el pueblo y el ejército de Egipto. Cuando Dios abrió el mar rojo y ellos quedaron bajo del agua y eso está probado científicamente, no es un tema en estos momentos para ofrecerle a ustedes un argumento y una prueba de lo que pasó con el faraón que se creía a Dios. El faraón puso en duda el poder de Dios de Israel. Después de todo, él había esclavizado a Israel. Y por tanto tenía que ser más poderoso que el Dios de Israel. Vamos a hacer una pausa aquí. El faraón, el faraón se creyó que él tenía más poder de que Dios porque él tuvo al pueblo de Egipto por 400 años en cautiverio. Ellos fueron cautivos del 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 rey de Egipto, del faraón, pero el rey lo que él no sabía que Dios permitió que eso pasara por las inecuidades y porque el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y Dios permitió que fueran derrotados y llevados en cautividad hasta que Dios oyó el grito del pueblo de Israel. Y es cuando aparece Moisés que Dios le abre y le dice tú vas a liberar a mi pueblo de las manos del faraón y es cuando pasan todos estos eventos que ocurrieron en Egipto en ese entonces. Las diez plagas fueron el método del señor para demostrarle a su pueblo que él era más poderoso que él, que todos los dioses egipcios. El Nilo, el sol, las ranas, etcétera, eran deidades egipcias y Dios las usó para demostrar su poder, su capacidad y su majestuosidad. En el salmo sesenta y ocho, la palabra nos dice la tierra tembló, también destilaron los cielos entre la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel y los hemis. Efectos similares siguieron a la promulgación del evangelio, incluso una sacudida de los cielos y de la tierra como emblema de la eliminación de los ritos ceremoniales y las ordenanzas mosaicas. Y aquí le presento otro nombre más que sería Kadash Israel, el santo de Israel. Kadash, que se escribe Q, A, D, O, S, H, significa apartado, separado, distinto, especial, reseñado, distinguido, puro, diferente. Aparece 427 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento para expresar la soberanía de Dios. Kadash Israel, santo de Israel. O sea, aparece unas cuantas veces. En Isaías 1.4 dice, oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de bravados. Dejaron a Jehová, provocaron la ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Este pasaje declara la total depravación de la naturaleza humana, mientras que el pecado permanece sin arrepentimiento. No se hace nada hacia la curación de las heridas y la prevención de los efectos fatales. En Apocalipsis 4.8 nos dice la palabra y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es unipotente y presente Dios no tiene fin Dios fue, es y será por toda la eternidad Dios es único Dios es soberano Dios es amor Dios es el principio y el fin el alfa y el omega Dios no tiene fin. Es el principio es el principio, el fin de todas las cosas. Es por eso que debemos que creer en Dios, porque él es el alfa y el omega, él es el único. Toda creación acentúa y alaba la santidad de Dios ser santo significa estar separado del pecado, de la injusticia y de la maldad y dedicarse a la justicia, la bondad y la pureza. La santidad es un atributo eterno, un atributo eterno, un atributo eterno, por eso que él es santo, porque tiene su atributo eterno, que él está separado de la maldad. Nunca cambiará su santidad a Dios, nada lo cambia a Dios. Nada lo aflige, Dios es único. Bien, con este mensaje estamos dándole conclusión a esta serie de mensajes. Espero que estos mensajes hayan cambiado corazón y vida. Ahora le voy a mencionar todos los nombres que yo pueda copiar, pero decirle quiero. Esto no son todos, Dios tiene más, mucho más nombres en la Biblia, pero esto fue en todos los que yo pude abarcar, porque esto es una serie bastante larga. El Elohim, el Elah, Dios, el fuerte, Jehová, Señor o Dios, Adonai, Señor o Amo, el Ilion, Dios Altísimo, el Roy, Dios que me ve, el Shaddai, Dios Todopoderoso, el Todosuficiente, el Olam, Dios Eterno. Jehová. Jehová Jireh, el Dios que provee, Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Jehová Maquerech, el Señor que me satisface. Jehová Sitkenu, el Señor muestra justicia. Jehová Saboth, el Señor de los ejércitos. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Jehová Mola, el Señor es mi recompensa. Jehová Sama. El Señor está presente. Jehová Nakeh. El Señor que golpea. Jehová Rafa. Jehová Rafa. El Señor que sana. Dios es el sanador. Jehová Elohim Israel. El Señor de Israel. Kadash Israel. El Santo de Israel. Todos estos nombres fueron respaldados por la Biblia. No me gusta traer nada en estos mensajes que no esté respaldado por la Biblia. Y estamos, como ustedes saben, estamos abiertos a opiniones. Estamos abiertos a escuchar los hermanos. Le damos las gracias por su apoyo. Esperamos que nos sigan apoyando a los familiares, a Lesey, Juniel, Rafaelito, Miguel, a toda la familia, a Marisa en Panamá, a toda la familia por allá, a Edita, a todo el mundo. Que las bendiciones de Dios estén con ustedes. A Elda, allá en Cuba, a toda la familia en general. Perdón a los que no mencione. A todo el resto de la familia de los remones, a Rivel, a Ana Gloria, a Doraimi, a todos los primos, a Rafael, a mis tíos. También mis bendiciones y que estos mensajes les sirva de reflexión en su caminar en la vida y que la gloria y la paz de Dios esté con ustedes. Y si alguien en el otro lado de la línea no ha recibido a Cristo en su corazón, le hacemos una invitación para que reciba a Cristo en su corazón y Dios cambie su vida. Adoren a Dios y Dios le mostrará el camino y Dios le abrirá puertas que nadie puede cerrar. Dios es el que sana, Dios es el que cura. Denle una oportunidad a Dios en su vida y usted verá. Ahora quisiera cerrar en oración, padre, que la paz tuya esté en los hogares de mis hermanos, que tu gloria se manifieste en sus vidas, padre, que sus deseos sean respondidos y cubiertos por la sangre del Cordero, padre. Reclamo la sangre y el nombre de Cristo para el pueblo de Cuba, para el pueblo de Puerto Rico, para los Estados Unidos, la paz mundial, padre. Reclamo la sangre de Cristo, padre, en el medio de esta situación que está viviendo el pueblo de Israel, padre. Muéstrate, padre, muestra al mundo que ese es el pueblo tuyo, que ese es tu pueblo escogido, que tú eres el Dios que no abandona, padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.